Lunes 27 de mayo 2013, Colonia Lamatepec de Santa Ana. Una niña de 22 días de nacida fue privada de libertad por una mujer desconocida que engañó y aparentemente durmió a la madre. Esta mujer llegó a la casa de la madre de la víctima con el pretexto de que le iba a comprar leche, que le iba a comprar otros utensilios para amamantar a la bebé. Y en su momento, según la denuncia de la víctima, le proporcionó una pastilla la cual adormeció a la madre de la víctima y este fue el momento que aprovechó para sustraer del poder a la niña. Martes 28 de mayo, Cooperativa San Rafael, Cantón Los Taranjos, Jurisdicción de Huayúa, Sonsonate. La infante es encontrada en una vivienda en poder de un supuesto miembro de Maras y su compañera de vida. ¿Hay información de qué pretendían hacer con la niña? Hasta ahorita esa es parte de la investigación que la Fiscalía General de la República va a realizar para establecer cuál fue el móvil, un motivo que ellos tuvieron para sustraer del poder a la niña. En la casa también se encontró armas de fuego que fueron decomisadas a los detenidos que ya se encuentran bajo custodia policial. Esta es una zona de la pandilla 18. El puesto policial de Los Naranjos tenía perfiles de estos pandilleros. Este pandillero fue detenido ya en dos oportunidades, una por robo y la otra por agrupaciones ilícitas. Los supuestos responsables de privar de libertad a la menor fueron identificados como César Ernesto García y Griselda de Los Ángeles Castaneda, ambos de 34 años. Como era de esperar, negaron los cargos a su manera. Me gustaría conocer si tienen algo que decir en su defensa. Se les está acusando de privación de libertad. Nada, nada. ¿Algo que decir? Nada. Se les acusa de privación de libertad. Tenían armas en su casa. A ver, yo no sé. ¿A qué se dedican ustedes, señora? Llama de casa, soy. Al cierre de esta nota se confirmó que la niña ya fue entregada a sus padres. Al mismo tiempo, la Fiscalía General de la República señaló que a los imputados se les procesará por atribuírseles su supuesta participación en los delitos de privación de libertad agravada y tenencia y conducción ilegal de armas de fuego. Emilio Corea, TCS Noticias.